¡Sian bienvenidos una vez más a TurboFostun Sports! Yo soy Chad y esta vez traemos otra jornada de Fall Guys, emocionantes como siempre, con toda la intensidad y jugando al tope, al full muchachos siempre. Ya saben que tenemos el uniforme, la skin, el trajecito como quieran llamarle de Doom Slayer muchachos, pero la semana pasada estuvo lleno, todos teníamos este trajecito. Así es que en esta ocasión, ya que está más tranquilo, más leve, he visto unos cuantos que se andan haciendo pasar, mejor dicho, por el original. Ese tenemos que ser nosotros muchachos, es que en esta ocasión, ese va a ser nuestro objetivo, deshacernos de todos los demás Slayers de este juego. Así que muchachos, sin más preámbulo, ¡vamos al primer round! ¡Ajo cocear! Este es el round número 1 y un evento que nos trae chulísimos recuerdos. Pico helado muchachos, esta vez lo vamos a lograr, esta vez lo vamos a hacer bien y afortunadamente, al menos por lo que parece muchachos, aquí no hay otros Slayers. Eso está bien, esto es una gran noticia. Podemos, ¡ay, hijo de tu madre! Podemos irnos tranquilos, podemos irnos leves, sin buscar enemigos, sin estar... ¡Oh, espérate, cabrón! ¡Ay! ¿De dónde salió esa madre? ¡Ah! No, nada más hablé de andar de jocosón, de andar de mala onda, muchachos. Y me empezó a ir del demonio. ¿Me vieron, muchachos, eh? El karma. El karma en chingando aquí, cobrándose las suyas, eh. Vámonos, vámonos, tranquilo. Hay un chingo. ¿Y a cuántos nos clasificamos? 21. ¡Ay, cabrón! Sí, son bien poquitos. Es que esto ya vendría siendo como la... Como cuartos de final, algo así, muchachos. Bueno, aquí ya se fueron varios. Otro, otro más. Venga, venga. No hay problema, no hay problema. ¡Apérate, ápérate! ¡Uy, güey! Por poco era yo, muchachos. Por poco era yo. La vi cerca, la vi cerca. Pero no, aquí estamos, aquí estamos. Mira, apenas hay un clasificado. Oye, pero... ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos clasificados? Espérate. ¡Ah! No seas mamón. Eso pudo haber sido mi clasificación, muchachos. Esa... Ah, ahí está. Estamos bien, estamos bien. Pero ya estamos ciscados, muchachos. Tenemos que pasar. Tenemos que pasar. Sí o sí. Demonios. Así que de una vez vamos al siguiente evento. Que esperamos jocosear un rato. Pues qué demonios, ¿no? Ahora vamos con diversión en bloque. Evita las paredes y quédate en la plataforma. Muchachos, aquí puede ser mi debut jocosón de la temporada. Muchachos. Porque normalmente, yo les digo, siempre estoy en contra de la jocosidad. Aunque mi único campeonato capturado aquí en el canal, muchachos, es jocoseando. Así que no sé si sea algo nato. O a lo mejor tengo que practicarlo. Y a lo mejor el jocoseador termina jocoseado. Es lo que tenemos que ver, muchachos. Por lo pronto, dando vueltita, dando vueltita. Para que no nos boten al demonio. Aquí solamente, o sea, aquí es dura, ¿no? Porque, mira, no se pueden dar cuenta que alrededor no dice clasificados, eliminados, no dice nada. Aquí el chiste es que dures en el lugar. No importa si caen todos o no importa si cae uno. No, hijo de eso, madre. Se armó bien feo. Se armó bien feo. Cuando aguanta, vamos entrando, entrando. Ay, cabrón, sí se puede, sí se puede. Aguanta rapidito, rapidito. Eso, pasamos, pasamos aquí. Ya saben, encontrar un buen lugar. Pero vamos a ver, hay que jocosear a los ninjas. A ver, si de pura pinche casualidad no termino jocoseado, muchachos. Porque se ven mañosos, ¿eh? Se ven mañosones. A ver, aguanta. Ay, mi chiste madre. Me agarré a alguien. No, no es cierto, no lo agarré. A los ninjas, espérate. Espérate, es que, güey, no sé cómo le hacen. Es que jocosear es complicado estar, este, pues, básicamente concentrado en tu, en tu salto. Y después, o sea, no. Mira, 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 mira. Entendé jocosear y casi me muero, demonios. La jocoseada no es para mí, pero de eso se trata este, este, este capítulo, muchachos. De la jocoseación, ¿no? Vamos a ver qué tal nos sale, qué tal. Es que, es que es complicado. No veo cómo lo hacen tan. ¡Ay! Ese güey encontró el bug. Ese güey encontró el bug. ¡Qué buena onda! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos cayeron? ¡Oh! Dos, cinco, cayeron. Y hace rato había uno. Ese güey es mi ídolo, muchachos. Se encontró el bug y lo aprovechó al full. Se hubiera puesto a hacer aquí como bailecitos y toda la onda. ¡Vámonos al siguiente evento! Creo que mi primer intento de jocosear salió bastante mal. Pero vamos a ver aquí en hexagonía. ¿Cómo demonios? Aquí el último, así la jocosidad mayor es irte hasta el final y tratar de desmadrar todo sin que te mueras en el intento, ¿verdad? ¡Vámonos! Vamos a intentarlo, muchachos. Vamos a intentarlo como lo hacen los grandes. Como lo hacen los powers. Vámonos, vámonos. Aquí tenemos que hacer un pincho yote, ¿no? Así es lo que dicen los cánones, lo que dictan los cánones. Dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un pincho... Vamos a dejar ese ahí. A su... ¡Ah, puerco! Tú también andas en estas andadas. Vale, ya valió, ya valió, muchachos. Una vez se los digo. A menos que ese güey se vaya de ese lado. ¡Ah, sí se puede! Tal vez sí se pueda. Tal vez se pueda, nada más que hay que hacer de a uno. Porque si no, nos vamos a chingar. Entre dos, muchachos, el equipo aquí. Vamos a ver si de pura casualidad nos sale, muchachos, ¿no? Porque en una de esas, este carnal es más mañoso que yo. A lo mejor es su primera vez mañoseando. A lo mejor creo que ya se cayó. A ver. Sí, ya se cayó, en efecto. Bueno, sigamos, sigamos jocoseando, muchachos. Esperando que nos vaya bien, ¿verdad? Porque ahí vienen todos. Lo malo es que si llegan a caer de este pinche helado de pura casualidad, me voy a dar en mi madre. Y no queremos eso. Mira, 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 este carnalito ahí va a caer. ¡No, ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ah! La jocosidad es un arte, muchachos. Es que estoy viendo que no he podido para nada acercarme siquiera a competir jocosiano. Así que vamos al siguiente round. Aquí comienza el round número 2 con lava escaladora, muchachos. O slime climb, como me gusta recordar los demonios de las primeras veces que los jugábamos. ¡Ah! Este juego está impresionantemente complicado, muchachos. La paciencia es clave. Ya lo saben, ya lo conocen. Solamente 27 se clasifican. Hay que saber cuántos rayos, este... En qué número entramos ahí, muchachos, ¿no? ¿En qué número andamos figurando? Ya vimos que la alternativa... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Eso! ¡Ah, shit! Ese güey me golpeó. Ya sabemos que la variante, más bien dicho, del final es ese tronco que hijo de su madre. Ese está... Se ve poderosísimo. Y aparte es que te vas resbalando, muchachos. Eso tienen que tomarlo en cuenta desde el inicio. ¡Oh! Eso, llegamos. No hay nadie jocoseando. ¿Yo seré el jocoseador esta ocasión? Pues vamos a ver, vamos a ver, rayos. ¡Cómo no! Les dije que jocosear es un arte. ¡Opa! No, 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 velita, no, velita, no, velita. Tenemos el poder, tengo el poder. Yo soy el Doom Slayer. Yo soy el Doom Slayer, demonios. Tienes que caerte. Es más, vamos a girarte, vamos a girarte para que tú te caigas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo está logrando! ¡Lo está logrando! ¡Ah! 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 ¡Me han vencido, muchachos! ¡Me han vencido! El jocoseador salió jocoseado, demonios. Y a lo mejor la velita se queda ahí para resguardar el puente. ¡Ay, cabrón! ¡Ya estoy perdiendo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Corre, corre! ¡Húyeme! ¡Ah! ¡Se cayó la velita! ¡No! ¡No! ¡Demonios! Ese güey vino desde atrás. Dijo, tú, ni velita, ni tú van a pasar. ¡Qué bueno! ¡Hijo de ese man! ¡Nimble! ¡Girid Android! ¡Fue el que nos mandó a la goma! ¡Nos mandó precisamente a Yit! ¡Así nos mandó, muchachos! ¡Así que vamos al tercer round! ¡Ni modo, ni modo! ¡Querías ser jocoseador! ¡Te tienes que topar con esto! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Round número 3! ¡El club del salto! ¡Salta sobre la viga giratoria y no te caigas en el fango! ¡Ya está mal! ¡Como que rimó la onda esa, no! ¡Vamos a darle, muchachos! ¡Vamos a darle! ¡Aquí, al parecer, no hay otro Slayer! ¡Así que valió madre nuestra primicia de este video! ¡Pero bueno! ¡La cambiamos un poquito a la jocosidad! ¡Vaya, muchachos! ¡Ya saben que jocosear es un estilo de vida! ¡No es... ¡No es una moda! ¡Es un estilo de vida, muchachos! ¡Vamos a jocosear a... ¡A ese de puntitos! ¡Mira, está muy tranquilín, ¿no! Vamos a ver como que ahorita que venga ¡No, no se va a poder, muchachos! ¡No se va a poder! ¡Tengo que pasar primero! ¡Ahí está! Ahora sí, yo creo que ahora sí, ahora sí, ahora sí Como que estoy... Como que ando muy, este... ¿Cómo se va? Nada, nada ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ese güey? Ya me jocoseó Y por poco me mandan al demonio ¡Santa Claus, Santa Claus! ¡Cuidado, Santa, Santa, Santa! ¡Primera jocoseación completada! ¡Oh, rayos, rayos, rayos! Van a venir por mí Van a venir por mí Estoy mil por ciento seguro Demonios Dos nada más Dos nada más Ya vayense, vayense ¡Eso! Así es esto Demonios ¡Qué buena onda! Así tienen que ser todas Jocoseas y pasas Jocoseas y ganas Así tendría que ser todo Nos quedamos al siguiente evento Demonios Subirse por las paredes Muchachos Un evento que nos tiene O es mucho O es muy poquito O vamos muy bien O somos una porquería ¡Ay, de todo! Hay de todo, muchachos Aquí como que No somos buenos No entiendo O sea Apenas se estrenó Hace... No seas mamón, cabrón Justo estaba platicando Apenas... ¡Oh! ¡Ah! ¡Sube! ¡Eso! Déjame hablar, chingao ¡Uop! Apenas se estrenó, muchachos Un este... ¡Ah, jalabaraja! Ya están acomodando Ahí todo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, voy, 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 voy! Me peguen la espinilla Me peguen la espinilla ¡Hop! ¡Eso! ¡Ahora sí! Les voy a contar Apenas se estrenó Un este... Un modo En el cual... ¡No, espérate! ¡No les ayudes, mijo! ¡No les ayudes! Estamos todos aquí Formaditos, formaditos Por estatura, chavo ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Es que me van a tirar, cabrones! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Déjenme, déjenme pasar Déjenme pasar, déjenme pasar Es que con que te peguen tantito ¡No! ¡Se los dije con una chingada! ¿Se los dije o no se los dije? ¡Oh! No seas mamón ¡Oh! No seas mamón ¡Oh! ¡Déjenme subir, cabrones! Ya ahí Un clasificado ¡Vámonos, vámonos! ¿Para dónde, pa' dónde, pa' dónde? Ando muy pinche madreado, muchachos ¡Oh! Ya vi dónde estaba el pan Ya vi dónde estaba el pan ¡De varios! ¡Ah! Ni siquiera me dejaron terminarles De contar de bonos ¡Ah! ¡Ah! Espera, 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 espera ¡Sí, olvidé! ¡Ah! ¡Yes! ¡Yes! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Pinche ventilador! Pasaste muy cerca, cabrón Olvidé la primicia de hoy Dejó cosear, muchachos Bueno, ya Ya pasamos al siguiente En lo que pasa En estos carnetos Les decía Que estaban implementando Una nueva Un nuevo ranking, muchachos En esta onda A ver quién tiene más coronas O sea, ¿quién tiene más coronas? ¿Cómo chingas es eso? De bonos Yo tengo una En como cinco años Que llevo jugando esta No, a quién sabe Lleva como año y medio Llevo una grabada Y llevo como Así como seis o siete No sé, ahorita continuamos En efecto, muchachos Tengo siete Siete ganadas Muchachos En total Siete en año y medio O sea No sé qué tranza Cómo le hacen Esos sujetines Pero es demasiado No crees Imagínense O sea, un ranking Apenas vi un stream Donde ese carnal tenía Creo 300 victorias En esta madre, muchachos Eso ya es una exageración Esas son ganas De presumir, muchachos ¿No lo creen así? Yo al menos así lo veo No sé ustedes Pero yo lo veo Con unas Con una soberbia Ese sujeto horrible Horrible Y uno aquí Tratando de ganar Poquito a poquito Implementando nuevas técnicas Haciendo Y se los dije Demonios Déjame, déjame irme Del otro lado Vamos a arruinarles Un poquito este lado Y agarrar el otro Que son menos cosas Pero Pues es para mí ¿No? Vámonos más tranquilo Más tranquilo Voy agarrando uno por uno Papi Uno por uno Aquí lo más probable Es que me llueva un cabrón Como la última vez Pero ya me jodí Porque el güey de acá Pues ya tiene un chingo Despacio Lo malo es que el güey Va a correr y correr Como pinche loco ¿No? Ya cayó el primero Ya cayó el primero En el plan Jocosol Güey No te vengas pa'cabientos Ya con eso Ya aseguramos que no venga Para acá Vamos a quitar otra línea Como que siento que estoy Asegurando mucho Mi posición Muy temprano en el juego ¿Verdad? Vamos a quitar las de la esquinita Porque estas son las que más Empiezan Mira aquí ya puedo Este escatimar un poquito ¿No? Ya puedo moverme El chiste es que Dios No me odie Y diga Mira vamos a hacer Que este pendejo Se caiga ¿Vale? Chinga Ya ven ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Estamos acercándonos Estamos acercándonos Muchachos ¡Oh! ¡No seas mamón! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Wee! O sea ¿Qué? ¡Maldita sea! No creo que A ver Fue el que me cayó encima Creo que sí Vete al demonio Vete al demonio Hijo de tu madre La pura cala No, 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 no Y arrancamos El round número 4 Con esto Que es la tele La silla Salta por los agujeros Para conseguir puntos Muchachos Esta la he perdido Un chingo de veces Por andar de jocoso Y tratar de llegar Al 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 arillo del centro Muchachos Al dorado Y es que en unas versiones Ponen ahí A un este Un mazo Muchachos Entonces Lo que pasa ¡Woo! ¡Ay! ¡Vientos! Lo que ¡Ay! ¡Wey! Lo que pasa es que Andas perdiendo ahí el tiempo Un chingo Y ya dejas de tener puntos Por tratar de obtener uno Y entonces Chafea todo Muchachos Vámonos por acá Porque ya me están madreando mucho Y ya está en peligro Mi clasificación Muchachos Mi clasificación Está en peligro ¡No seas mamón! ¿Por qué no saltaste bien? Cabrón ¡Chingao! Es que eso Eso es lo malo Muchachos Eso es lo malo Mira Todavía llego Todavía llego No seas Es que pinche dinosaurio Pedorra Chingada más Bueno ya está Ya está Párate Está perfecto Podemos llegar Eso Vientos Uno nada más Uno nada más Ya se empiezan a clasificar Todos este 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 Vámonos Ya Ya ¡Uh! Les dije que este luego lo pierdo Por andar de jocoso Todo el tiempo Bueno No jocoso Más bien medio Medio este Presumido En tratar de llegar a esos Pero bueno Ya ves Poquito a poquito Se llena el cantadito Muchachos Siguientemente Pico helado Muchachos Pico helado Ya demostramos que se puede Ya demostramos que tenemos Con queso Lasques Días Solamente hay que ser constantes Hay que continuar con esto Según esto sale El 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 Guante de la derecha Ah cabrón no Pues ya me lo aplicaron Ja 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 Bueno ya está Ahí está Ahí está Muchachos Ahí está Vamos llegando Vamos llegando Aguanta Aquí el chiste Es ser constante Ser constante Incluso hace rato Me madrieron bastante Y aún así logré clasificar Bien y tranquilo Hasta eso Fíjense No tenía Ah Ahí hay un Slayer Ahí batalla Muchachos Aquí va a haber sangre No Quería Este Ponerme agresivo Pero en este Quiero primero clasificar Ojalá clasifiques Mi hermano No seas imbécil No seas imbécil ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me cegó Me cegó Por la pinche furia Muchachos De ver otro Slayer Demon A ver si llego Con un demonio Muchachos Creo que hice muy mal Iba con un ritmo Envidiable Iba con un ritmo Pero versallesco Muchachos Y de repente dije Ay voy ching A volar Como pinche loco Mira ya están clasificando Hasta el momento Vamos Vamos Sube 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 Slayer Venga Venga Eso es todo Eso es aguanta Aguanta el siguiente No hay problema Venga Son siete Nada más Ay wey Ah Espérate imbécil No No seas No Muchachos Que pedo Que No 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 ¿Qué pasó? No lo sé No lo sé Me cegó la furia Muchachos Me cegó Esa sed De jocosear Muchachos Y sacar al otro Slayer Que ahí me quedé Demonio Vayanse al demonio Muchachos Bueno no ustedes No ustedes Vayanse al demonio Los que hicieron el juego Porque me eliminé Yo tontamente Me eliminé solito Ahí Pero bueno Mira me regalaron Tres coronas De consolación Ah Deja de chillar Tenga sus tres coronotas Y póngase a ver Que rayos Mira y otra También te damos Melocotonazo Mira se se ve bonito Se escucha bonito Ah Ahí está muchachos Mi jornada jocosona No fue nada De lo que esperaba Pero ahí está Ahí está Seguimos con esto Seguimos con esa Onda de innovar Innovar En esta En este formato En este juego Que tanto me late Pero pues No soy tan bueno Vamos a tener que mejorar Vamos a tener que hacer Una sesión de entrenamiento Pero Así Muy Muy cabrón Así que muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó Yo los veré La próxima semana Con otro videito Con otra serie Tal vez también Ahí Chequen el canal Chequen todas las listas Reproducción que tenemos Está todo bien organizadito Bien bonito Así que Que tengan bonito Fin de semana Yo me voy Yo soy Chad Gracias por ver Cuídense mucho Bye